No sé por qué, como que estaban todos por todos lados, en un podcast. Es como un palenque, me siento en un palenque en México. Sí, es como un palenque. ¡Lo que necesitas! Nada más que en México, cuando vas a tocar los palenques, te subes al escenario y huele a sangre de animales. Eso está feo, pero eso es lo que huele aquí. No huele a sangre, huele aquí. No se mató a nadie, no se mataron a animales. No se mató a nadie, no se mató a nadie, no se mató a nadie. No se mató a nadie, no se mató a nadie. Pero tú, nada es que no tú Tú, debajo delante Estoy creyendo y adelantando a ti Es lo peor que no quiero verte nunca Saliendo en el ámbito de amarte Tú, debajo delante Estoy creyendo y adelantando a ti Tú, debajo delante Tú, debajo delante Tú, debajo delante Tú, debajo delante Estoy cayendo y adelantando a ti Yo reconoce Y hay los peores que no quiero verte Estoy creyendo y adelantando a ti Y tú, debajo delante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!